Un recolector de café murió tras ser baleado cuando departía con un amigo en el caserío la estación jurisdicción del corregimiento de Mariangola en Valledupar. Rosendo Niño Zabaleta, de 18 años, registra impactos de bala en la espalda que le causaron el deceso cuando era atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El joven quedó gravemente herido luego de que un hombre se le acercara y le disparara sin mediar palabras. La víctima fue trasladada a un puesto de salud en Mariangola, a donde fue llevado a bordo de una motocicleta. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue remitido a Valledupar. Rosendo Niño era natural del Molino, La Guajira, y trabajaba como recolector de café en el sector donde fue atacado a tiros. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a fin de esclarecer los móviles y dar con el autor del crimen, quien se encuentra huyendo. Unidades de la Policía Judicial practicaron la inspección técnica al cadáver que fue remitido a la morgue de medicina legal. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.